...que con nuestros valores culturales le vamos dando la impronta de lo que es formosa. Eso duele, molesta, cuando desde culturas y miradas diversas, desde el puerto, desde donde se cree en el ombligo del mundo, ahí donde habitan europeos en el exilio, porque ellos no miran hacia el interior ni respetan nuestros valores culturales, sino ellos son poseedores y alabadores de cultura de la vieja Europa. Vienen a juzgarnos, tratan que a través de los instrumentos de dominación que ellos tienen, imponernos modos, cosas que nosotros no tienen nada que ver con nosotros. Y nosotros no vamos a permitir que eso ocurra. Porque después de mucho tiempo, los formoseños, hemos empezado a transitar un camino diferente. Y si hay algo que tenemos que rescatar, es un logro que hemos hecho en forma colectiva, que es elevar nuestra autoestima. Es reconocernos como pueblo y valorarnos como pueblo, y decirle al conjunto de los argentinos, Formosa es esto, y Formosa existe, y Formosa está aquí. Para acompañar, para crecer, para desarrollarse, estamos demostrando que tenemos la fuerza y la voluntad necesaria para aportar a este proyecto nacional y popular. No somos sectarios ni excluyentes. Para aquellos que se dicen progresistas y están en nuestro espacio, bienvenido sean. Pero tienen que comprender que la columna vertebral de ese movimiento nacional y popular es el movimiento nacional justicialista. Tienen que aceptarnos como tal. No puede ser si estamos en la misma trinchera que se dediquen a mirar al costado qué hace el compañero y perder de vista de mirar al frente para ver qué hace el enemigo. Hoy, más que nunca, estos preceptos están en juego. Van a venir todavía momentos difíciles porque estamos estamos en una lucha, estamos en una batalla en donde los intereses en juego son fundamentales. Es si el poder de los medios está bajo la tutela del Estado o el poder o el poder de los medios está bajo la tutela del sector privado de las corporaciones. Nosotros creemos y estamos convencidos como es un servicio público no puede estar por encima del poder del Estado. Debe estar regulado y no puede perder su poder de policía. esto es lo que se está discutiendo ahora. Esto es también lo que el 7 de diciembre va a tener su correlato. Pero de aquí al 7 de diciembre todavía hay una eternidad porque el enemigo tiene poder de fuego. De cada problemita que pueda ocurrir dentro de la comunidad ellos van a amplificarlo. Se ha dicho y yo lo repito van a calentar la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier situación de inquietud o controversia en una comunidad a través de los medios ellos, ellos ellos en forma repetitivas van a tratar de crear el desánimo de nuestro pueblo. Y aquí tenemos que tener en cuenta aquello de que el arte de nuestro enemigo es entristecer a los pueblos porque los pueblos tristes no vencen. Por eso nosotros hoy venimos nuevamente aquí en el barrio Mariano Moreno con mucha alegría y con mucho amor a defender este modelo. Ningún formoseño bien nacido no puede dejar de tener en su corazón a Néstor Kirchner porque él con una decisión política nos ha dado a nosotros el instrumento de desarrollo y liberación que es el acto de operación histórica. Gracias.